Viajaron con pasaporte falso y han sido identificados como ciudadanos iraníes. Pero la Interpol no ha encontrado vínculos de estos dos individuos ni con el terrorismo ni con la misteriosa desaparición del avión. El chico de 19 años de edad, cuya fotografía está aquí, quería viajar a Alemania para estar con su madre, lo que parece un caso más de inmigración ilegal que de terrorismo. El director de la CIA no descarta un atentado, pero la pista se debilita. La Fuerza Aérea Malaya cree que el aparato voló cientos de kilómetros una vez se perdió su señal en los radares, lo que ha obligado a ampliar la zona de búsqueda ya que pudo cambiar de dirección hacia el Estrecho de Malacca, un lugar muy alejado de su ruta. El problema es el área tan grande y extensa que tenemos que cubrir. Una flota de 40 barcos y 34 aviones de 9 países mantiene la búsqueda para hallar algún resto del aparato. China, el país con más pasajeros en la aeronave, busca alguna pista con sus satélites. Un avión se estrella y deja restos de combustible en el mar y una mancha de aceite que es visible. Los satélites pueden controlar una zona marítima específica las 24 horas del día. Equipos especiales de Singapur que han enviado un submarino de apoyo buscarán restos en las profundidades del océano.